¡Reflexión policial! ¡Reflexión judicial! ¡Todo esto es una norma! ¡Todo esto es una mierda! ¡Reflexión en las escuelas! ¡Reflexión en las calles! ¡Campo el rey con las reyes! ¡¿Quién querían que cambie? ¡Reflexión! ¡Reflexión! ¡Reflexión policial! ¡Reflexión judicial! ¡Todo esto es una norma! ¡Todo esto es una mierda! ¡Reflexión en las escuelas! ¡Reflexión en las calles! ¡Dejo el rey con las reyes! ¡Ese día en la calle! ¡Reflexión policial! 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 Gracias.